Con un recorrido en parte del Centro Histórico, Atzompa y San Jacinto Amilpas, Alicia Bañuelas, candidata a diputada local por el Distrito 13 Oaxaca Sur de la Coalición por Oaxaca al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, inició su campaña electoral. La candidata señaló que legislará con base en cuatro ejes principales que son seguridad, certeza jurídica, economía y atención a grupos vulnerables. En materia de seguridad, afirmó trabajará por fortalecer el andamiaje jurídico para que se apliquen las leyes y se endurezcan las sanciones para quienes cometan ilícitos. Además, gestionará más apoyo para las corporaciones policiacas en temas de equipo. Destacó que en el Distrito 13 una gran cantidad de habitantes viven terrenos comunales o ejidales, por lo que ayudará a las familias a tramitar sus documentos o escrituras para que tengan certeza jurídica y con ello puedan gozar de servicios básicos como drenaje, agua potable o electricidad. Para contribuir a la reactivación de la economía oaxaqueña, mencionó, facilitará la apertura de negocios y pequeñas empresas porque uno de los problemas que limitan la inversión en la capital es la burocracia. Por ello, intervendrá para que los trámites se realicen en menos de 24 horas. Finalmente, señaló que impulsará la inclusión de grupos vulnerables con acciones como promover mayor infraestructura para que las personas discapacitadas puedan desplazarse con más facilidad en la ciudad, además de implementar campañas de concientización para respetar a los miembros y espacios exclusivos para este sector. Alicia Bañuelas es una candidata que emanó de la sociedad civil, no representa ni responde a intereses políticos, lo que la ayudará a legislar con libertad. Por ello, pidió la confianza y el respaldo de los oaxaqueños para hacer su voz desde el Congreso. ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Alicia Bañuelas. Arrancamos campaña el día de hoy por el sitio de Oaxaca Sur. Vengo representando Movimiento Ciudadano en la coalición por Oaxaca al Frente, que es el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Estoy muy feliz de poder representar a mi gente. Vamos a hacer una campaña territorial, vamos a caminar, vamos a pedir el apoyo de toda la sociedad civil, de los amigos, de la gente que nos quiere, de nuestro Oaxaca. Bueno, nos vamos a basar en los ejes que son seguridad, va a ser atención a grupos vulnerables, la tenencia de la tierra y también vamos a apoyarnos en la economía. Yo como ciudadana, como ustedes, vengo a ofrecer una propuesta ciudadana y que el cambio lo podemos hacer entre de todos. Con imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.